La temporada que pasó nos dejó un saldo sumamente positivo y en base a eso hoy tenemos una proyección de reserva que ronda ahí el 100% prácticamente. Así que para este feriado largo de Semana Santa y bueno, prolongado por el 2 de abril, hemos tomado las precauciones, hace varias semanas que nos venimos organizando con el equipo para presentar la ciudad de la mejor manera posible, con los circuitos repasados. Ayer repasamos, ayer, anteayer, y hoy repasamos el camino al Cerro Piltri, porque bueno, estaba imposible después de la lluvia que hubieron, así que lo acomodamos bastante bien, ayer anduve pegando una mirada yo, y bueno, hay sectores en los que hay que hacer obras que son mucho más intensivas, pero en definitiva el camino quedó accesible. Hoy se va a terminar Cabeza del Indio, hicimos el circuito más inahogado, y bueno, y los caminos que son utilizados para visitas de la gente que concurre a nuestra ciudad. Así que medianamente bien, estamos tratando de darle un retoque a la limpieza de toda la ciudad, barrido, corte de pasto. Bien, con respecto al tránsito, ¿va a haber algún tipo de control de tránsito en especial con el tema de la cantidad de vehículos que se suman en el centro? Estamos tratando de ver de qué forma lo adecuamos para que estas congestiones que se dan habitualmente cuando hay mucha gente, sean lo más disimuladas posible y que nos compliquen lo menos posible. El área de tránsito está organizado de acuerdo al personal que contamos, para que esto sea lo más llevadero posible y que complique el tránsito lo menos posible. Así que las distintas áreas están organizadas. Y también se da una particularidad que se va a llevar a cabo con el Ministerio de Turismo de la provincia. Va a haber una Pascua infantil para los chicos de los barrios, así que mañana nos están llegando una cantidad de huevos de Pascua que va a ser repartida por la gente de la Secretaría de Turismo, Desarrollo Social y Deportes. Así que eso lo vamos a dar a publicidad para ver a ver qué día lo llevamos a cabo, que creo que va a ser el domingo alrededor de las 3 de la tarde. Y vamos a dar un cronograma de las visitas en los distintos barrios para que los chicos estén preparados para recibir este obsequio de provincia y municipio y Cámara de Turismo que va a colaborar. Bien, sabemos que tenemos varios eventos en el Bolsón en particular. Primero, este festival de rock, que en primera instancia va a ver el día sábado, que es nuevo para Bolsón, y el domingo, el día de Pascua. Bueno, recién estuve ahí recibiendo a los chicos que organizan este festival de rock, que pretende que se haga todos los años. Iban a hacer la presentación en el Consejo Deliberante para declararlo de interés. Y el sábado tenemos también la inscripción para las carreras subidas al Piltri y para la caminata al Cerro Amigo. Y el domingo se efectiviza esta maratón deportiva y esta caminata. Así que va a haber un montón de actividades que son deportivas, culturales. Y culminamos el día martes con el acto en honor a los caídos en la Guerra de Malvinas, que va a ser en la Plaza Pagano a las 11 horas. Así que aprovechamos también esta nota para invitar a todos los vecinos y que le brindemos la posibilidad de rendirle homenaje a los mártires que quedaron en Malvinas y a los excombatientes que viven en nuestra ciudad y los que están diseminados por el país. Gracias. 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 Gracias.